Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en nuestro espacio de la doctora Responde. Nuevamente estamos acompañados con la doctora Adriana Vitriu, hematóloga del Instituto Alexander Fleming, para responder esta semana preguntas acerca de trasplante hematopoyético. Bueno, muchas gracias. En esta oportunidad vamos a convocar a la doctora Lucía Fuente, hematóloga del servicio, que está encargada actualmente de la sala de internación en la unidad de trasplante hematopoyético. La primera pregunta que recibimos es de Daniela y dice ¿qué características tiene que tener un posible donante para hacerlo? Bueno, muchas gracias Daniela por tu pregunta. Para ser donante de médula, en principio lo que hay que hacer es tener entre 18 y 40 años. Esto está regulado por el INCUCAI y además ser una persona sana sin tener ninguna enfermedad asociada. Es importante tener en cuenta que cuando uno se registra como donante de médula, pueden pasar muchos años hasta que lo llaman. Así que cuando llega el momento de hacer la donación, todos los donantes son de vuelta revaluados. No solo tienen que volver a expresar su deseo de donación, sino que además se les va a volver a hacer una evaluación clínica para evaluar que sigan cumpliendo con los requisitos que tienen que cumplir. Florencia pregunta ¿qué porcentaje puedo tener de ser donante? Es decir, de encontrar receptor compatible. Bueno Flor, gracias por tu pregunta. Muy interesante. Primero aclarar que cuando decimos que dos personas son compatibles, significa que las células, tanto del donante como con el receptor, pueden convivir en una misma persona. La probabilidad de que efectivamente una persona registrada como donante done médula ósea a un receptor, se estima más o menos entre 1 cada 2.500, 3.000 personas. Es decir, que en realidad la probabilidad de que te llamen a vos es baja. Pero es muy importante que todos nos registremos como donantes de médula porque estos datos se comparten globalmente y un registro más grande permite que más personas alrededor del mundo puedan encontrar a su donante. Y la última pregunta que recibimos desde Ana dice, ¿se puede pensar en un trasplante de células madre? De ser así, ¿cuándo? Gracias Ana por la pregunta. Cuando hablamos de un trasplante de células madre hablamos de lo mismo que es un trasplante de médula o un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Principalmente se indican para neoplasias oncomatológicas, sean linfomas o leucemias, pero también en algunos casos muy específicos se pueden utilizar en algunas enfermedades oncológicas o en enfermedades autoinmunes. La enfermedad y el estadio en el que está la enfermedad o la respuesta al tratamiento va a determinar que tu médico de cabecera lo indique en el momento adecuado. Bueno, muchas gracias Lucía. Muy claras tus respuestas. Si tienen alguna otra pregunta nos la pueden enviar y nosotros vamos a hacerles llegar la respuesta. Bueno, muchísimas gracias Adriana principalmente por acompañarnos todas estas semanas aquí, a todos los doctores, miembros, integrantes del servicio de hematología del Instituto Alexander Fleming que estuvieron participando en responder, a la comunidad FUCA por participar en enviarnos sus preguntas, a FUCA por darnos este espacio como siempre que nos encanta participar. Los invitamos a todos a seguir conectados en las redes y a vernos en el próximo episodio de La Doctora Responde. Gracias. Chau, hasta luego.